Amigas, amigos de Texcoco, muchas gracias de todo corazón por sus muestras de apoyo, de respaldo. Estamos de nuevo en Texcoco para informar sobre la situación del país y lo que estamos haciendo para rescatar a México, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza, del abandono y de la marginación. Ustedes conocen la historia reciente porque han participado, han sido actores principales, protagonistas en todo este proceso. Ustedes saben que en el 2006 nos robaron la presidencia de la República y que después de ese fraude, entre todos, en una convención nacional democrática, en el Zócalo de la Ciudad de México, decidimos continuar con esta lucha. Aquí se acaba de recordar que fue muy importante esa decisión de seguir luchando. Si nos hubiésemos retirado, si hubiésemos abandonado la lucha, si hubiésemos dejado, tirado el movimiento que se gestó alrededor de las elecciones del 2006 y más todavía, si hubiésemos transado, ahora no habría en el país ni siquiera la esperanza de que las cosas verdaderamente cambien en beneficio de todos. Por eso fue muy bueno el que se decidiera continuar con este movimiento, con esta lucha. En este proceso, en estos últimos cuatro años, hemos recorrido el país alentando a la gente para que no se apague la llama de la esperanza y, sobre todo, hemos avanzado en la construcción de una organización nacional. Ahora estamos más organizados. Hay presencia del movimiento en todos los municipios de México. Se ha avanzado mucho. Sobre todo, hay también mucha claridad en el porqué de esta lucha. Todos, y cada vez hay más conciencia, sabemos que es indispensable y necesario un verdadero cambio en el país. Todos coincidimos de que hace falta una transformación de la vida pública de México, que es insoportable, dañino este régimen de opresión, de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todos sabemos que esta decadencia, esta terrible crisis económica, social, política, la pérdida de valores, la inseguridad y la violencia, se han originado por el predominio de una minoría, de un grupo ambicioso, que se han venido quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, que han venido beneficiándose del presupuesto público, que es dinero del pueblo, y que eso es lo que ha ocasionado la actual decadencia en nuestro país. Sabemos también que México y su pueblo no merecen este sufrimiento, esta degradación, porque nuestro país, como siempre lo decimos, a pesar de que ha sido saqueado por siglos, todavía tiene muchos recursos naturales, oro, plata, cobre, petróleo, gas, energía eléctrica, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, bosques, litorales, y el mejor recurso de México, su pueblo, noble, con una cultura milenaria, con vocación de trabajo. Por eso no aceptamos lo que está sucediendo, no se justifica esta decadencia, no hay ninguna razón natural, geográfica, para la decadencia de México, para el empobrecimiento del pueblo. Todos sabemos que el problema se ubica en el mal gobierno, en el predominio de una minoría, en la imposición que hace un grupo muy reducido de traficantes de influencia, de políticos corruptos, que tiene sometido a la mayoría del pueblo. Por eso queremos el campo. No queremos ya el predominio de una oligarquía, que es el gobierno de unos pocos. Queremos que se establezca en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, para que de esa manera se distribuyan con justicia las riquezas de la nación. Que no se sigan utilizando los recursos de México, nada más para enriquecer a una minoría voraz que tanto daño le ha hecho a México. Sabemos también, todo esto se ha ido socializando, de que ese cambio que se necesita no se va a dar de arriba para abajo, porque a los potentados no les importa el destino del país, ni el sufrimiento del pueblo. A ellos, aunque le vaya mal a México, aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien. lo estamos constatando ahora, a pesar del sufrimiento de la gente, sigue en alta el saqueo. Aquí me llevaría mucho tiempo explicar los últimos atracos que se han cometido al amparo del poder público. Por eso sabemos nosotros, y esta es una opinión generalizada en nuestro movimiento, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Todo esto es lo que se tiene como resultado de este movimiento después de cuatro años de lucha. Hay un movimiento, hay un proyecto claro, y nos estamos organizando cada vez más. Por eso vengo de nuevo a Tesco, a invitarles a que sigamos. Por dicho, que refrendemos el compromiso de seguir luchando. Que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Yo les informo que así como ustedes, que hoy domingo están aquí, que están participando, que dejaron de hacer otras cosas, que dejaron de ir a actividades deportivas, religiosas, familiares, que están aquí porque son buenos ciudadanos, porque están conscientes de que esto es importante, no solo para nosotros, sino para el prójimo, y que es importante para la nación. Así como ustedes, hay millones de mexicanos. Por eso, tengamos confianza. Porque más temprano que tarde, vamos a lograr los cambios que necesita nuestro país. Tengamos confianza porque el pueblo está despertando. Yo creo que ustedes ya lo perciben como últimamente están arreciando los ataques. Ya empezaron a hablar de nuevo de que somos un peligro para México. Ya empezó la censura. Nos acaban de quitar los mensajes que se difundían en la radio. en la televisión del PT porque aparecía mi imagen y aparecía mi nombre. Está prohibiendo el Tribunal Electoral que aparezca mi imagen y que aparezca mi nombre. Todo esto lo que demuestra es de que vamos bien. Si no fuese así, si el movimiento no tuviese futuro, no les importaría nada. No se ocuparían de nosotros. Por eso vengo a Texcoco a decirles, tengamos confianza. Vamos bien y somos millones. Millones. Y es gente como ustedes. Muy consciente. Muy entendida de lo que se trata. Por eso vamos hacia adelante. Tenemos un objetivo superior. Un gran propósito. La transformación de México. Ese es el objetivo principal. No es otro. Se los aseguro. No es la lucha del poder por el poder. Mucho menos es la ambición al dinero. Lo que queremos es transformar a México. Lo que queremos es lograr el renacimiento de México. Lo que queremos es darles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un ejemplo de que esta generación tuvo capacidad para salvar a México y para salvar a nuestro pueblo. Eso es lo que queremos. Por eso estamos luchando. Mientras, de manera sincera, tengamos buenas intenciones, actuemos de buena fe, pensemos en el prójimo y mantengamos autoridad moral, vamos a sentirnos muy felices todos de lo que estamos haciendo. No es cualquier cosa esto el que podamos sacar adelante al país. Ya el 25 de julio en el Zócalo decidimos que vamos de nuevo a las elecciones federales del 2012 para volver a ganar a la mafia del poder. ¡Vamos a participar de nuevo! No es por el cargo público, aunque se trate del cargo más importante de la República. El objetivo, repito, es la transformación del país. Ese es un medio, pero no es el fin. El fin es la transformación de México. Yo vengo a invitarles a que sigamos adelante y que todos juntos logremos la transformación de México. Y es el lograr este cambio con ustedes, como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.